... Su origen está en las graves consecuencias que la crisis sanitaria está causando para toda nuestra economía local. Esta salvaje crisis sanitaria está afectando, por supuesto, a todos los sectores económicos de nuestro país, de nuestra comunidad andaluza y, como no puede ser de otra forma, a nuestra economía local. No es menos cierto que está afectando, por supuesto, a todos los sectores económicos, pero con especial incidencia al sector servicios, al sector comercial, al sector hostelero. Y, bueno, en nuestra voluntad y nuestra obligación, igual que la de todos los poderes públicos, apoyar a los sectores que están sufriendo esta debacle económica provocada por agentes externos a sus propios modelos de negocio. Como digo, en el marco de las competencias de las Administraciones públicas, es nuestra obligación proteger e intentar amortiguar el daño que todos nuestros ciudadanos están sufriendo por esta crisis sanitaria en materia económica y, por supuesto, social. Nuestro objetivo siempre va a ser buscar la protección de la economía local y el bienestar de nuestros vecinos y de todas las familias que se están viendo afectadas por esta situación. Pero nunca debemos de olvidar que el interés general debe de estar por encima de todas nuestras decisiones, así como el equilibrio económico de las Administraciones públicas. Esta obligación de tomar medidas ya nos llevó a impulsar un gran paquete de apoyo a la economía local a lo largo del 2020, enmarcado todas las medidas en el plan reactiva. Este plan que se impulsó en torno a abril-mayo del 2020, tras decretar el Gobierno de la Nación el cierre obligatorio de muchos comercios y de muchos sectores económicos, que no tuvieron otra opción que echar la persiana para proteger la salud de sus trabajadores y la salud de nuestros vecinos. Como digo, esto nos llevó a tomar un gran paquete de medidas, que por destacar las más relevantes, se centraron en la suspensión de la tasa de veladores, de la tasa que grava las terrazas de todos los comercios, de todos los negocios de hostelería, y suspender en todo el 2020 y devolver la ya liquidada tasa por la implantación del comercio ambulante. También, en este segundo trimestre, cuando se decretó el estado de alarma y el confinamiento domiciliario obligatorio, se suspendieron las liquidaciones de la tasa de basura industrial. Y, por supuesto, todo esto nos llevó a impulsar un paquete de ayudas directas a los autónomos de nuestra ciudad, que se habían visto obligados, afectados por este cierre, que al final se saldó con 455 ayudas, con un presupuesto total superior a 320.000 euros y un proceso de resolución de estas ayudas para lo que puede ser una administración municipal absolutamente récord, porque en dos meses se abrió la convocatoria, se gestionaron todas las solicitudes y se concedieron todas las ayudas y se pagaron. Es tan importante el impulso de medidas como los tiempos, como ser ágiles, en resolver todas las convocatorias y poner a disposición de los vecinos la disponibilidad económica que nosotros consideramos que el ayuntamiento tiene capacidad de desarrollar. En este caso, el ayuntamiento, por supuesto, en el 2020 consideró que era absolutamente necesario la puesta en marcha de este paquete de medidas y que, a pesar de ser necesario, somos plenamente conscientes de que nada es suficiente para amortiguar esta grave situación económica. Para nosotros, la situación de excepcionalidad económica y, por supuesto, sanitaria, no ha finalizado con el 2020. Ojalá hubiera sido así, pero la realidad es que no ha sido así. La realidad es que justo hoy se vuelve a reunir el comité de expertos de la Junta de Andalucía para seguir adoptando medidas de carácter restrictivo a la movilidad y de carácter restrictivo que afectarán a los negocios de nuestra ciudad. Por eso, nuestra voluntad es adelantarnos a estas medidas y proteger a todos nuestros autónomos y, en este caso, a nuestros hosteleros y a nuestros vendedores ambulantes. El anuncio que quiero hacer hoy está basado en la decisión que ha tomado el ayuntamiento a través de esta concejalía de Hacienda y es la suspensión de todas las tasas de veladores a lo largo del 2020, así como de todas las tasas que afectan a la instalación del comercio ambulante. Con esto, y para ser muy gráficos y para que todos entendamos qué actividad y qué supuesto graban estas tasas, nos estamos refiriendo a que todos los hosteleros de nuestra ciudad no tendrán que pagar ni un euro al ayuntamiento por instalar todas sus terrazas, así como todos los comerciantes ambulantes de la ciudad de Linares a lo largo del 2021 no tendrán que pagar ni un euro por instalar sus negocios ambulantes. El objetivo de esta medida es proporcionar un balón de oxígeno a estos sectores, ayudar a los comerciantes ambulantes y ayudar a todo el sector de la hostelería de nuestra ciudad y, por supuesto, y no menos importante, a sus familias. A mí me gustaría que los hosteleros de nuestra ciudad y los comerciantes ambulantes y, por supuesto, todos los autónomos y empresarios vieran en el ayuntamiento un aliado. Yo sé, como he dicho, que nada es suficiente, pero también debemos de ser responsables y debemos de ser conscientes de que esta Administración municipal ha hecho, hace y seguirá haciendo todo lo que pueda hacer en el marco de sus competencias y de su capacidad económica. Creo que muy pocos, muy pocos ayuntamientos de la provincia y muy pocos ayuntamientos de Andalucía han impulsado medidas de carácter tan expansivo y tan generoso con su autónomo, con sus hosteleros, con sus comerciantes. Es importante también destacar que todo esto se basa en un acto de generosidad y de concordia y de convivencia con todos los vecinos de la ciudad de Linares. Nosotros somos meros transmisores de la voluntad popular. Yo aquí estoy anunciando una serie de medidas que las está solicitando toda la ciudadanía y que no se le olvida a nadie que quien financia y quien soporta económicamente todas estas medidas son todos los vecinos de la ciudad de Linares, todos los linarenses. El presupuesto de los ayuntamientos y de las Administraciones públicas se compone principalmente con la recaudación de los impuestos de nuestros vecinos. Y en este sentido, de verdad, yo quiero que nos saquen a nosotros del foco en el reconocimiento de las medidas. Las Administraciones públicas, como he dicho, hacen lo que tienen que hacer, que es proteger a sus ciudadanos. Pero no podrían proteger a sus ciudadanos si no contaran con los recursos recaudados a través de los impuestos de sus vecinos. O sea, yo creo que es importante agradecer a toda la sociedad linarense la solidaridad que está teniendo con sus vecinas. Yo creo que, bueno, que esta medida debe de contar con el consenso de todos los grupos políticos. Así lo buscaré a través de la Comisión de Hacienda y a través del impulso de este expediente y su aprobación en el Pleno. Es el momento, una vez más, siempre debería de ser así, pero parece que en este contexto debemos de reclamarlo con especial incidencia. Es el momento, una vez más, de que todos trabajemos en la misma línea y de que todos nos podamos encontrar en esta aprobación de estas medidas que, por supuesto, son obligatorias, son necesarias y son de justicia para nuestros vecinos. La situación que han atravesado los empresarios de nuestra ciudad, la situación que han atravesado todos los autónomos y todos los comerciantes y todos los hosteleros es muy dura y lo que le queda por delante no va a ser menos duro. Por lo tanto, todo lo que está en nuestra mano lo vamos a hacer teniendo muy claro cuál es nuestro marco competencial. Las administraciones municipales no legislan. Las administraciones municipales tienen un ámbito de actuación que está muy tasado. Por supuesto, las tasas son una de las figuras tributarias que son potestativas, que solo dependen de la Administración municipal. Nosotros los impuestos que dependen solo de la Administración municipal hoy los estamos suspendiendo. Esto es una de las principales medidas que se van a impulsar a lo largo de este 2021. Una de las primeras medidas que vamos a impulsar a lo largo de este 2021. Y, bueno, poco a poco iremos anunciando todas las que vamos a poner en marcha, pero siempre desde un acto de irresponsabilidad. Nosotros no vamos a anunciar ni vamos a adelantarnos ni a la tramitación de los expedientes, ni a la realidad que va a constituir para los ciudadanos. En el momento en que nosotros aprobemos las medidas, las vamos a comunicar, pero no vamos a lanzar campanas al vuelo ni vamos a utilizar en ningún momento políticamente la situación de necesidad que están sufriendo nuestros vecinos. En cuanto que se aprueben las siguientes medidas, se irán comunicando. Pero que a nadie le quepa duda que para el Ayuntamiento este 2021, por supuesto, va a ser un año extraordinario de medidas extraordinarias de apoyo a todos nuestros vecinos, como digo, en todos los ámbitos, en el ámbito económico y en el ámbito, por supuesto, social. ...la forma de desarrollarlo, que jurídicamente sea más ágil. A lo largo del 2020, lo que hicimos fue incluir una disposición adicional transitoria en la ordenanza fiscal. Si desde los servicios jurídicos del Ayuntamiento nos dicen que eso directamente se puede prorrogar, se prorrogará. Si hay que volver a iniciar todo el expediente desde cero, se iniciará, pero declarándolo absolutamente de urgencia. La última referencia que tenemos de liquidación de estas dos tasas es la del 2019, porque ya en el 2020, como sabéis, no se liquidaron. El ingreso que tuvo el Ayuntamiento en el 2019 por la tasa de veladores, la tasa de las terrazas, estuvo cerca de los 100.000 euros. Y el ingreso que tuvo el Ayuntamiento en el 2019 por la tasa de instalación de comercio ambulante, estaba cerca de los 120.000 euros. En total, la suspensión de estas tasas hace que el Ayuntamiento deje de recaudar más de 210.000, 220.000 euros. Gracias.